Música 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 Ahora es peligro porque se acaba de ligar todo con el árbol detrás, eh. Música 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 Está aquí parado, aquí en la puerta. Que no me llame más, porque está cansado. Porque está cansado, pero no. Ayuda, bien. Ayuda, bien. Vamos a esperarlo aquí en el barcón este. Ahí viene ya. Venga, dale. Venga, venga, venga. Vamos. Ahí está, arriba. Vamos y va para arriba. ¡Venga, venga, venga! ¡Fábala! ¡Fábala, venga! Venga, venga!